¡Que suene la cumbia! ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo teniente, nada más mandamos una muestra de la mercancía de laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es la que estamos buscando ¿Qué muestra Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si eso no es... ¡Que se armen los pinches chingadazos! Un pincho cuñón y el loco 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 ¡Uh, uh, uh, uh! Prancha cuñón, prancha cuñón Prancha cuñón, prancha cuñón, prancha cuñón, prancha cuñón, prancha cuñón, prancha cuñón, pincho cuñón y el loco ¡Ay, papá, ya desgraya! ¡Ay, pa, tanto a tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Abre, chingón! ¡Que chingona está tu vieja! ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Ehi! ¡Pippo! ¡Su puta madre! Me están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a tomar música! ¡Queremos mandar un saludo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, papá! ¡A tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Eso es el ritmo del display! ¡Órale! ¡El Matadá! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Yau, yau, yau! ¡Wow, wow! ¡El Matadá! ¡Yau, yau, yau, yau! Si, mooré... ¿Sí, mooré, lamentaba recordar? ¡Olee, bla, re! Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Levanteme la mano para arriba. Lo de la combi. No se lo gocen. Cumbia huepa Voy caminando por la calle, todo el mundo dice huepa Huepa En la novedad sea poderosa y guapa chaza, cumbia huepa Huepa Huepa, huepa, cumbia huepa, huepa Voy caminando por la calle, todo el mundo dice huepa Huepa En la novedad sea poderosa y guapa chaza, cumbia huepa Huepa Huepa, huepa, cumbia huepa, huepa Traigo la cumbia huepa, para que todos bailen En la cumbia poderosa, que suenen todos los bailes Traigo la cumbia huepa, para que eso mate el caite Y que raspe la bota, les traje cumbia huepa Traje cumbia huepa, para que baile todo el mundo, levánteme la mano para arriba Para que todos bailen y que todos se menen, dale fuerte toma Todos la están bailando, todos la están viviendo, todos la están gozando en la cumbia huepa Todos van por ahí, todos van para allá, todos quieren gozar con la cumbia huepa Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, así me gusta mami Todo el mundo con las manos arriba y arriba y haciendo palmas, palmas Y un, dos, tres, cuatro Si yo grito, come a comear, tú bailarás Si yo grito, come a comear, tú gozarás Si yo grito, come a comear, te moverás, te más gores, 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 te más Para arriba, para arriba, cubriendo tu puestecito para arriba Y de tanto, un, dos, tres, cuatro ¡Ey! ¡Rubia, copia! ¡Rubia, copia! ¡Y bien, mayor! ¡Rubia, copia! 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 Música Óyeme pa' cual, amarrame la vaca Óyeme pa' cual, amarrame la vaca Óyeme pa' cual, enciérrame la vaca Óyeme pa' cual, que se va pa'l Musolank Óyeme pa' cual, que se va pa'l Musolank Y eso era la cumbia, esta buena cumbia Que suene la cumbia, esta buena cumbia Conocí la pista con las manos en el aire Conocí la pista vantando tu parte del rebelde del acordeón Celso Piña, Celso Rota, Bogotá Y desde Monterrey, una cuña colombiana, para todo el mundo Mira, emociones sanas, cita, agua, arreglo, arregla Oye, 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 oye Echa, como Giretela, mientras, a que se menea, a que se menea Y un saludo para todos mis equipares Maxi, averiguate, cumplea como Giretela, Make-Everick, bailando Ma' su mano, get mosca y quizá, chitrara Oye, 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 oye Echa, a que se menea, oye, 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 a que se menea El mamalón, el ritmo mamalón 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 ¡Échale! ¡Zombria negra! al lado es malo y yo quiero voy guyÁY ya, 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 ya으 ya, 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 ya El mamalón, el ritmo mamalón Bien mamalón, el ritmo mamalón El mamalón, el ritmo mamalón Bien mamalón, el ritmo mamalón El ritmo mamalón El ritmo mamalón Como la goza Como la goza Dame a beber guarapera De tu sabroso guarapo Dame a beber guarapera De tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber tu sabroso guarapo Como la goza 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 Dame a beber guarapera De tu sabroso guarapo Dame a beber guarapera De tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber tu sabroso guarapo Como la goza Como la goza A mi me gusta bailar la cunga A mi me gusta bailar la cunga Y no soltar la pareja Y no soltar la pareja Y no soltar la pareja Y me disgustan que me pidan un barato Y me disgustan que me pidan un barato Que para mí es un problema Y hombre Que para mí es un problema La cunga de 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 la cung Palmas, 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 y quiero palmas, palmas, palmas Baila la cumbia de lazo, a mi me gusta, baila la cumbia de lazo Y no soltar la pareja, y no soltar la pareja, y no soltar la pareja, y me disgustan que me pidan un barato Que para mi es un problema, y hombre, que para mi es un problema, y no La cumbia de lazo, la cumbia de lazo, la cumbia de lazo La cumbia de lazo, la cumbia de lazo La cumbia de lazo Y quiero más, 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 más La cumbia de lazo ¡Ajá! 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 O Salud Maratón 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 Gracias.